Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación Con esta melodía que se va directo al corazón Bailando cantarás bimbo, bimbo, sus aires tan románticos Dejándote llevar por el raivén del ritmo mágico Verás que fácil es bailar bimbo Siguiendo su compás tú llegarás así a sentir A bailar, a vivir, a gozar el bimbo Bailando cantarás bimbo, bimbo, sus aires tan románticos Siguiendo su compás tú llegarás así a sentir A bailar, a vivir, a gozar el bimbo Estilo, estilo, es meño bojaqueño Para bailar, ¡samos sí! ¡Santo Mami! ¡Santo Mami! Dime que te tomas Mario Villanueva Saca las playuras Juanito Clímaco Bailando cantarás bimbo, 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 sus aires tan románticos Siguiendo su compás tú llegarás así a sentir A bailar, a vivir, a gozar el bimbo Amor, alejín Amor, alejín Amor, alejín Amor, alejín Amor, alejín Gómez, vкра, al amor Más, dissolve Jason Mi voz, abrí, píambo, sus aires tan románticos